que te vamos a dar cinco datos que tienes que tener en relación y en virtud al juego entre los camoteros del Puebla y las poderosísimas águilas del América que se juega y que se va a dar dentro de la jornada número cinco del balompié mexicano y bueno entramos en materia y es que las poderosísimas águilas del América y los camoteros del Puebla se enfrentarán en el estadio Azulgrana el próximo miércoles veinticuatro de agosto en punto de las veintiuna horas con cinco minutos en un juego pactado, agendado dentro de la jornada número cinco de la liga MX de la apertura dos mil veinticuatro. Y bien, y es que todo está listo amigos para que el Club América se mida ante los camoteros del Puebla en una nueva jornada de la liga MX y te vamos a regalar por eso, te vamos a dar la información que tú necesitas saber en relación y en virtud a este juego. Las águilas del América y los camoteros del Puebla se enfrentan en el estadio Azulgrana, hoy, estadio azul crema, el próximo miércoles veinticuatro de agosto, en punto de las veintiuna hora con cinco minutos, en un duelo correspondiente, agendado, te decía, dentro de la fecha cinco del torneo mexicano del balompié, del balompié nacional, en el en la en la apertura dos mil veinticuatro. El anfitrión de la jornada quiere mantener, las águilas quieren mantener su nivel y conseguir otra victoria, como en la fecha anterior, en tanto que los de la franja, los de Puebla, necesitan sumar tres puntos luego de la derrota del descalabro, descalabro que sufrieron allá en su casa, en el estadio Coutemoc. El América te platico que ganó su encuentro previo, el de la jornada número cuatro, allá en la frontera, ante el equipo de los bravos de Juárez, derrotándolos por dos goles a uno, con un historial bastante irregular en los últimos tres partidos que ha disputado, que ha que ha jugado el América, con dos derrotas y una victoria, han vencido su su portería en cinco ocasiones y han logrado anotar seis goles a favor. Mientras que los camoteros del Puebla cayeron derrotados en en su casa ante los zorros del Atlas por dos goles a uno, dolió esa derrota, pero bueno, la visita no está tan enfocada en las recientes jornadas, y es que cayeron derrotados igual en una ocasión, igualaron en otra y ganaron uno, y han marcado cinco goles y han recibido ocho. Por lo que los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o como visitante, mientras que las poderosísimas águilas del América son una fortaleza, son un bastión como local, sumaron su primer triunfo consecutivo en el estadio de la ciudad de los deportes, mientras que lamentablemente para los camoteros del Puebla, están una racha adversa fuera de su casa, no han podido sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. Las águilas del América han ganado cuatro partidos como local, y han empatado uno de sus últimos últimos de sus últimos cinco partidos disputados en el campeonato, el último partido que jugaron en esta competencia, habría que remontarnos hasta el 26 de abril en el torneo mexicano de la liga MX clausura dos mil veinticuatro, y bueno, cabe destacar que las poderosísimas águilas del América se impusieron por dos goles a uno. ¿Y cómo llegan? ¿En qué puesto llegan ubicados tanto el Puebla como el América? Y bueno, las águilas se ubican en el noveno puesto, como resultado de dos partidos ganados y dos partidos perdidos, mientras que los de la franja tienen cuatro unidades, esto, resultado de la ecuación de un partido ganado, un partido empatado y dos juegos perdidos. En la próxima fecha de esta competencia, después de haber superado este cotejo, este compromiso de la jornada cinco, habría que tomar en cuenta que tiene el América una un compromiso, su primer clásico de este de este presente torneo, y ese clásico joven, van a enfrentar a la máquina de la Cruz Azul el primero de septiembre en punto de las diez con diez de la nueve, nueve con diez de la noche en el estadio de la ciudad de los deportes. Hasta aquí la nota, amigos, no nos escroles, síguenos, síguenos, para que te mantengas informado, visitando triple W Juan Ramírez de informa punto com. Bendiciones y sonrisas.